A ver, a ver, peregrinos, ¿qué se está diciendo al respecto de que Corea del Norte envió tropas para ayudar al ejército ruso en contra de Ucrania? ¿Es esto cierto? ¿Qué hay de cierto en todo esto que se está hablando en el territorio ucraniano? ¿Exactamente con qué poderío militar y con qué tipo de tropas están ayudando los norcoreanos a Vladimir Putin con su invasión a Ucrania? Y sobre todo, ¿esto significaría entonces que Corea del Norte está ya no nada más enviando poderío militar en forma de ayuda a Rusia, sino también tropas? Y tal vez lo que a mí más me ha llamado la atención es, ¿Vladimir Putin necesita tropas norcoreanas? ¿Qué es tanto el fracaso en cuanto a las pérdidas del ejército ruso que han tenido que llamar a Corea del Norte para que envíe tropas militares? ¿Quién dijo esta información inicialmente, peregrinos? Bueno, pues en el video del día de hoy vamos a hablar a fondo de todo este tema. Les voy a hablar de todas las consecuencias que tendría la presencia de poderío militar y tropas norcoreanas en Ucrania, pero también les hablaré de las posibles consecuencias que esto podría traer en las relaciones internacionales. ¿Es cierto que Putin está tan necesitado de tropas que ha tenido que pedir tropas a su aliado Kim Jong-un? ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto aquí apenas está comenzando, peregrinos. Pero antes de arrancar, les recuerdo que si quieren conseguir esta playera y otras más, entren a la página de internet llamada peregrinoalejandro.com o en la descripción de este video. Pueden conseguir esta playera y muchas otras más. Además hay en diferentes colores y la pueden pedir a cualquier parte del mundo. Con esto, peregrinos, además de que van a tener una playera muy bonita, van a apoyarme para que yo siga creando contenido de forma absolutamente gratuita y además de forma independiente. No olviden compartir el video en sus redes sociales, dejar su like y dejarme su opinión en la zona de los comentarios. Porque todo esto me ayuda precisamente a seguir creciendo y a seguir financiándome para continuar hablando de los temas que más nos gustan a ustedes y a mí, peregrinos. Sin más, comenzamos entonces hablando de que el ministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Jong-un, informó que es muy posible que Corea del Norte despliegue más tropas regulares en Ucrania. Esto para ayudar a Rusia, debido a un tratado mutuo similar a una alianza militar entre ambos países. A ver, peregrinos, aquí me quiero detener un poco, porque recordemos que hace algunos meses se vieron las caras en Pyongyang, en la capital norcoreana, Kim Jong-un, el líder norcoreano, y Vladimir Putin. ¿Recuerdan cuál fue la noticia más importante de esta reunión? Para aquellos que no lo recuerden, peregrinos, les recuerdo que llegaron a un acuerdo de defensa mutua, firmaron un acuerdo de defensa mutua peregrinos, Rusia y Corea del Norte. ¿Y esto qué significa? Bueno, básicamente significa que si uno de estos dos países entra en un conflicto, el otro tiene que ayudar con tropas, con poderío militar o directamente en contra de la amenaza que tenga su aliado. Cuando se firmó el acuerdo, peregrinos, obviamente las preocupaciones de Occidente era, a ver, están sellando un acuerdo de defensa mutua y en estos momentos Rusia está en guerra. Entonces significa que Corea del Norte va a apoyar con tropas a Rusia. En aquel momento Vladimir Putin dijo que quería dejar bien en claro que no iban a participar tropas rusas en Corea del Norte y tropas norcoreanas en Ucrania apoyando al ejército ruso. Sin embargo, peregrinos, esto aparentemente ya quedó en el olvido porque Corea del Sur y la inteligencia surcoreana específicamente han dicho que ya hay tropas norcoreanas en Rusia. Todo esto se empezó. Ahorita les voy a dar más detalles al respecto, peregrinos, no coman ansias, pero todo esto empezó a decirse a partir de que Ucrania sacaron informe a relucir en la opinión pública en donde decía que cuando los ucranianos impactaron un almacén de combustible y posiciones militares rusas en las en las regiones ucranianas que están ocupadas ilegalmente por Rusia, los ucranianos dijeron que cuando impactaron estas posiciones rusas habían acabado con militares norcoreanos. Entonces todo el mundo empezó a encender la alerta máxima y dijo a ver cómo es que en un lanzamiento de Ucrania en contra de Rusia pierden la vida militares norcoreanos. ¿Hay acaso tropas norcoreanas en Rusia o más bien en Ucrania apoyando a Rusia? Bueno, veámoslo a continuación porque la cooperación militar entre Moscú y Pyongyang se ha profundizado a medida que Rusia busca apoyo, incluyendo poderío militar, municiones en general y sobre todo tropas para su invasión a Ucrania. Kim Jong-un también señaló que es probable, Kim Jong-un el líder norcoreano, que la alianza se haga cada vez más estrecha, fuerte y audaz entre Rusia y Corea del Norte. Por su parte, el líder de la defensa surcoreana señaló que es probable que sea cierto un reciente informe ucraniano que les acabo de comentar sobre el hecho de que perdieron la vida soldados norcoreanos en la región de Donetsk. Corea del Sur ya dijo, a ver, este informe de Ucrania es cierto. Perdieron la vida soldados norcoreanos que estaban apoyando al ejército ruso en contra de los ucranianos. Todo esto se informó en medio de información de que un grupo de soldados norcoreanos llegó a la parte de Ucrania controlada por Rusia. Esto para intercambiar experiencias con sus contrapartes rusas. Seis de estos soldados habrían perdido la vida y tres más habrían resultado heridos en un lanzamiento con misiles. Es decir, con esto estamos diciendo, con base en el informe de la inteligencia ucraniana, que aparentemente tropas rusas estaban enseñándole, estaban capacitando, estaban entrenando a militares norcoreanos sobre las estrategias militares que están siguiendo los rusos en contra de los ucranianos. Y ustedes se preguntarán, pero a ver, ¿por qué a los norcoreanos les interesarían las estrategias que están llevando a cabo los ucranianos en contra de los rusos? Véanlo así, peregrinos. Corea del Norte, ¿con quién está en guerra? Con Corea del Sur. Recuerden que es una guerra, pues activa prácticamente. Es un conflicto que nunca se terminó por completo. Únicamente se selló el armistío. Bueno, el alto al fuego. El hecho de que los norcoreanos quieran aprender de las estrategias de Ucrania en el campo de batalla significa al mismo tiempo que quieren aprender cómo se utilizan y quieren ver de cerca las capacidades militares del poderío occidental y sobre todo estadounidense que han enviado a Ucrania. Porque los norcoreanos saben que el poderío militar con el que Estados Unidos está apoyando Ucrania sería el mismo con el que apoyarían a Corea del Sur. Entonces, los norcoreanos aprendiendo de las estrategias que siguen los ucranianos en contra de Rusia estarían capacitándose para un enfrentamiento directo en contra de los surcoreanos porque obviamente Corea del Sur recibiría apoyo incondicional a niveles militares por parte de Estados Unidos. Esto, digamos que se entiende, pero ahora les digo, ha sonado la información de que, y esto yo lo vengo escuchando desde hace tres o cuatro días, yo no les había mencionado nada al respecto, perguinos, porque era información que no se había publicado en medios de comunicación confiables. Hoy ya sí es un tema en todos los medios de comunicación. Hoy ya sí se está cuestionando realmente si Corea del Norte va a enviar cierto número de tropas a Rusia, ya no solamente para capacitarse en lo que les dije anteriormente, sino además, o también, mejor dicho, para apoyar al ejército ruso en contra de los ucranianos. Todo esto mientras se ha dicho, peregrinos, que Rusia ha perdido más de 600 mil tropas en Ucrania. 600 mil tropas en Ucrania, perguinos, si tomamos en cuenta que el ejército ruso estaba compuesto de un millón de activos cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, estamos hablando de que Rusia perdió prácticamente el 60% de sus tropas en Ucrania que tenía antes de arrancar la invasión, increíble. Obviamente, además, Putin de requerir municiones y poderío militar está requiriendo tropas y al parecer Kim Jong-un está dispuesto a dárselas a Putin a cambio claramente de apoyo militar y económico para afrontar sobre todo la crisis alimentaria que viven en Corea del Norte y que se desencadenó sobre todo cuando ocurrió la pandemia. Bueno, Corea del Norte ha estado suministrando a Rusia grandes cantidades de proyectiles de artillería y misiles balísticos, ya que la estrategia militar de Moscú requiere grandes volúmenes de artillería para destruir posiciones enemigas y después, o bueno, mejor dicho, para prepararlas, estas posiciones una vez bombardeadas para invasiones terrestres. También hubo informes previos, Peregrinos, sobre la presencia de personal militar o policial norcoreano en la región del Donbass, que está ocupado ilegalmente por Rusia desde el 2023, supuestamente para esfuerzos de reconstrucción y planes para enviar entrenadores militares en julio de este año. Lo que les decía Peregrinos, aparentemente los norcoreanos enviarían tropas a Rusia para aprender en el campo de batalla y de las lecciones que han aprendido los rusos sobre el poderío militar occidental que han enviado a Ucrania y también para labores de reconstrucción de estas localidades. Pero, como les digo, cuando Putin, según fuentes, ha perdido 600 mil tropas, cuando esto ocurre, obviamente los norcoreanos pueden enviarle ayuda a Vladimir Putin en tropas como lo han hecho con poderío militar, sobre todo si tomamos en cuenta lo que les mencioné al principio de este video, que hace algunos meses en Pyongyang, Kim Jong-un y Vladimir Putin sellaron un acuerdo de defensa mutua. Bueno, ya por último, Peregrinos, les recuerdo este tema. Rusia y Corea del Norte firmaron un pacto de defensa mutua durante la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Pyongyang a principios de este año, lo que ha estrechado aún más sus relaciones militares. Según Kim, el líder del Ministerio de la Defensa de Corea del Sur, es posible que Corea del Norte envíe más tropas al conflicto en Ucrania, aunque no se dieron más detalles sobre cuántas tropas estaría dispuestas a enviar a Kim Jong-un y los norcoreanos para ayudar a Vladimir Putin en contra de los ucranianos. Pero, ¿ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen realmente que tropas norcoreanas estén ya apoyando al ejército ruso en contra de Ucrania, en la región de Donetsk y del Donbass? ¿Ustedes realmente creen que Putin necesita tropas norcoreanas? Porque si eso creen peregrinos, entonces estarían pensando que Rusia ha perdido tal número de tropas que requiere tropas de un tercer país, como en este caso de Corea del Norte. ¿Cuál será el desenlace de todo esto, peregrinos? Los veo en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.